¡Hola chicos! Yo soy Ainara y bienvenidos a tu canal. Pues sí chicos, como leéis en el título del vídeo de hoy, en este vídeo vamos a estar pues buscando un nuevo crumpet secreto, pero esta vez no es un crumpet secreto que vayamos a hacer como hacemos normalmente, juntando objetos de Ciudad Sharao con un personaje de la banda, sino que vamos a ir a una localización porque va a estar escondido. Así que sí chicos, también vamos a recoger el realito de esta semana y pues ¡vamos allá! ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Pues bien, yo estoy súper, súper, súper emocionada porque ¡wow! tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ver este nuevo crumpet secreto. Así que antes de ir a verlo, vamos a recoger el realito de esta semana. Pero, 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 antes de recoger el realito de esta semana, quería agradeceros muchísimo, muchísimo, muchísimo que chicos, ¡hemos llegado a los 10.000 suscriptores! ¡Wow! Estoy súper, súper emocionada, no me lo puedo creer. Y bueno, estoy trabajando en una cosita, va a ser un especial un poquito diferente porque no va a ser muy especial, pero va a ser pues un cambio en el canal y tengo que parar aquí, no puedo decir más pistas chicos, pero, pues espero que os guste muchísimo y la verdad, pues creo que os va a gustar. Así que estoy trabajando en ese pequeño cambio. Así que sí chicos, también muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo, de verdad, ¡100.000! ¡Wow! No, no me lo creo, de verdad, no me lo creo. El día que llegué estaba yo que no me lo creía y yo decía, ¡eh, perdón, ¿cómo, cómo, perdón, cómo? Y pues bueno chicos, muchísimas gracias, de verdad. Así que vamos a recoger el realito de esta semana. Y sí chicos, bueno, aún tampoco me acabo de creer que ha llegado a los 10.000. ¡Wow! Sin vosotros, pues no, no, no sería nadie, de verdad. ¡Wow! Estoy... Madre mía, no me lo creo. Bueno, ahora sí, vamos a abrir el realito de esta semana. ¡Oh! 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 Visto así, es muy bonito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Está precioso! ¡Oh! No puede ser. ¡Me encanta este regalo! Y me recuerda el realito de la semana pasada, que creo que lo tenemos por aquí. ¡Oh! Sí, efectivamente, aquí lo tenemos. Como veis, pues está Idai también y es como una camiseta crop con unos pantaloncitos cortos y con una, pues como una bandolera. Entonces, pues esta es súper, súper genial. Este es el de la semana pasada y este es el de esta semana. La verdad, el de esta semana está súper, súper increíble. ¡Me encanta! ¡Wow! Está súper, súper tierno, así que lo vamos a guardar por ahí. ¡Perfecto! Y vamos a buscar ese crumpet. Bien, chicos. Como os he dicho, este crumpet lo vamos a conseguir de una manera muy diferente a como hacemos normalmente. Y es que no tenemos que juntar objetos de Ciudad Serao con un personaje de la banda. Sino que vamos a ir a, pues, donde está el sastre. Básicamente como a la quina de ropa o, pues, el sastre, ¿no? Y vamos a ver quién se esconde por allá. Ajá, sí. Estas gafas están muy chulis. Creo que me las... ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? ¿Ya habéis llegado? Pero bueno, bueno. Resérvenmelas, por favor, que me las voy a comprar. Bien, pues, venimos por aquí. Estamos, como podéis ver, pues, en el sastre. Así que, pues, por aquí no vemos nada diferente. Nada extraño por aquí, nada extraño por allá. Así que venimos a visitar al señor sastre a ver qué tal. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Chicos, ¿veis lo mismo que yo? Vamos a venir por aquí. Tenemos todas estas prendas de ropa. Así que, ¡las quitamos! Y tenemos este Krumpet Sastre. Como podéis ver, pues, está súper, súper lindo. Tiene un gorrito muy tierno. Y, pues, me gusta mucho. Tiene como un mechoncito de pelo. O su oreja. Creo que es su oreja. Y está súper, súper tierno. Así que, sí, chicos. Este es el nuevo Krumpet. Y, bueno, solo tenéis, pues, para conseguirlo, solo tenéis que actualizar, pues, vuestro Tocale World, vuestra app. Y, si no os aparece el botón de actualizar, probablemente es porque ya se haya actualizado solito. Hay veces que las actualizaciones, pues, se actualizan solas. Ya son automáticas. Y, si no, pues, simplemente vais a vuestra tienda de juegos. Por ejemplo, la Apple App Store. Si estáis en iPhone, en iPad, en donde estéis, en un dispositivo Apple. O en la Play Store, si estáis en un dispositivo Android. Buscáis el jueguito. Y, simplemente, le dais a actualizar. Y, si, pues, bueno, ya lo tenéis actualizado, solo tenéis que entrar al mundito. Y, dirigiros aquí, pues, al sastre, a la sastrería. Y, pues, nada, detrás de este montecito de ropa está el Krumpet. Así que, sí, chicos. Aquí se termina el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like. Suscribiros. Activad las notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo de Tokabokam. Y también podéis compartir el vídeo con el nuevo Krumpet, con el sastre, con Leon. Con, pues, el monstruito en nube. Con mis gafas súper molonas. Con quien queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!